A veces, tú me pides que me quede hasta que amanece Otra vez se llama y solo desaparece Y yo que te vengo soñando hace meses, no me parece Y a veces, tú me pides que me quede hasta que amanece Otra vez se llama y solo desaparece Y yo que te vengo soñando hace meses, no me parece Dime cuando nos tomamos el fernet, yo te pongo a perder De la calle yo me quiero perder, es que te pienso todos los días, bebé Tú me borraste de tu reel, aún no te he borrado de mi ser Nos comíamos, fumando, reíamos, mochi repetíamos, a nadie le copiábamos Metíamos todas las mochilas y nos perdíamos No sé qué nos pasó si nos queríamos Dime dónde, dime algún lugar, no sé si andas sola yo le puedo llegar Cuando tenga frío y no esté al lado mío, sabes que a mi cama puedes aterrizar Para nosotros será real, no solo chingar Y ahora con quien tú prendes necesito que llames Me sigo en el mismo parque y sé que tú ya no sientes De la misma manera que lo hacíamos antes, bebé A veces tú me pides que me quede hasta que amanece Otra vez se llama y solo desaparece Y yo que te vengo soñando hace meses, no me parece Tú me iluminabas cuando por la noche no dormía, siempre me convencía para hacer una escapada Ahora estoy haciendo fila para atender esa llamada Y antes estábamos en tu depa y no quería que yo me vaya Antes de la una tú daba la señal y también la coordenada para pasarte a buscar Porque tienes una fórmula que me hace olvidar todo lo que me hace mal ¡Suscríbete al canal!